A ir, disculpe congresista, unos segundos con Jimena Carrasco que está en el grupo aéreo número 8 porque finalmente ya está arribando a la zona de desembarque el avión que trae al presidente de la República Popular China a nuestro país. Jimena, estamos contigo. Jimena, ¿nos escuchas? Jimena, ahí está justamente este avión, el Boeing 747, casi de las mismas características que el Air Force One, el avión que transporta al presidente de los Estados Unidos. Van compitiendo, no los dos principales líderes del mundo en cuanto a seguridad, desplazamiento y todo lo demás. Ahí está el avión entonces ya haciendo los últimos movimientos para estacionarse frente al edificio principal del grupo aéreo número 8. Llega en visita de Estado, además, Xi Jinping. Lo que usted mencionaba es importante, ¿no? Por ejemplo, el caso de Corea. Perú militarmente tiene mucho que ver con Estados Unidos, pero comercialmente tiene mucho que ver con China. Entonces, el Perú debe ser estratégico en incluirse en una posición de negocios respecto al tema del desarrollo económico, que es importante. Más allá de esos roces comerciales que hay entre Estados Unidos y China que son evidentes, nosotros, exactamente, tenemos que ponernos al margen y sacar el provecho de venderle a los dos, ¿no? De comerciar con los dos y de tener transferencia tecnológica de los dos también. Por supuesto que sí. Hace poquito estuve en Piura. Se esté exportando el limón Tahití a 8 euros a Estados Unidos por el puerto de Paita, ¿no? La ley de cabotaje que nosotros hemos aprobado en el Congreso de la República va a hacer que el transporte vía marítima se dinamice y sea más barato, ¿no? En el país. Ya tenemos, hemos recuperado la comunicación con Jimena Carrasco para que nos narre lo que está ocurriendo en el grupo aéreo número 8. Es un día histórico porque hoy se inaugura el puerto de Chiang Kai y justamente para eso, además de APEC, ha venido el presidente de China. Jimena, estamos contigo. John Lee Kechu, el gobernador de Hong Kong, va a encabezar también junto al presidente del Consejo de Ministros. ¿Estamos enganchados? Bueno, ahí tenemos problemas en la comunicación, pero ya está todo quedando listo para que la puerta del avión, una vez colocada la escalinata, se abra y así podamos ya ver al presidente de la República Popular China. ¿Está el embajador chino? Sí, está el embajador chino, está el presidente del Consejo de Ministros que va a ser de parte del Estado peruano quien lo recibe y que ha sido el encargado de recibir a las principales personalidades que han llegado ya a nuestro país. Ahí está entonces el avión ya estacionado. Vamos a esperar que la escalinata sea colocada para finalmente que esta visita de Estado, que es importantísima, se inicie. Así es. Sí, Jimena, te escuchamos. Sí, Juan Carlos, ya aterrizó el avión de, bueno, aeronave, gigante aeronave de dos pisos, ¿no? Ahí vemos los detalles con las imágenes de nuestro compañero Guillermo Vilches. Ya se va a colocar, como tú mencionabas, esta escalera para que finalmente el presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, pueda ya pisar suelo peruano, ¿no? Él va a ser recibido, como te mencionaba previamente, por el presidente del Consejo de Ministros. De ministro Gustavo Alianzén, el embajador chino de Perú, Zhang Yang, y el gobernador de Hong Kong, Zhongli Kachou. Ellos tres van a recibir al presidente de China, aquí en Perú, va a haber, entendemos que un espectáculo de danza peruana para tener esta calidad bienvenida para uno de los países de mayor socio comercial que tiene nuestro país, el Perú, ¿no? Hay que mencionar que Xi Jinping viene de un vuelo un poco largo, de 25 horas aproximadamente, pero que hizo escala en Islas Canarias, entendemos, estuvo pasando unos días ahí de vacaciones según los detalles que nos han dado, y posteriormente ha venido para participar de la TEC 2024 aquí en Lima y inmediatamente se va a ir hacia Brasil para también participar de otro foro importante porque busca tener estas relaciones mucho más fuertes comercialmente, hablando y diplomáticamente también, ¿no? Se está colocando entonces la alfombra roja para poder dar este traslado aquí en la base aérea número 8, ya está la sección de cadetes lista para poder recibir, hacer estos honores correspondientes al mandatario. Xi Jinping hay que mencionar que es un político, es ingeniero químico también, ¿no? Actual presidente de la República Popular China, que su mandato inició en realidad el 15 de marzo del 2013 y continuó hasta estos años, ¿no? El 2024. Y es entonces cuando asumió, a los pocos meses nada más, asumió la presidencia de China, se reunió con el presidente peruano Llenta Humala en Pekín, y además fue el primer líder iscoamericano que se reunió con el mandatario de China, ¿no? Son detalles que hacen cierta relevancia entre la historia, nuestra historia y la de China, específicamente Juan Carlos ya está yendo entonces los cadetes de la Fuerza Aérea del Perú para poder formar estas dos filas correspondientes, hacer este recibimiento de honores para el presidente popular de China, ¿no? Son, aquí ya están también ubicados, vemos, está yendo el jefe de gabinete avanzando con el gobernador de Hong Kong y el embajador chino en Perú. Y además entendemos que también personal de seguridad correspondiente. Han llegado dos aviones específicamente, ¿no? Una de sus delegaciones y la otra donde se encuentra el presidente Xi Jinping. Ya se están acercando entonces para hacer este recibimiento y posteriormente se va a llevar a cabo en Palacio de Gobierno la inauguración del megapuerto de Chancay. Hay que mencionar que desde que Perú y China tienen estas relaciones de comercio y demás, es que desde el 2014 el principal destino de las exportaciones peruanas ha sido China y en julio del 2024 las exportaciones peruanas a China sumaron un total de 14.260 millones de dólares, ¿no? Una suma importante y que se espera duplicar de ahora en adelante teniendo en cuenta este megapuerto de Chancay que es considerado como el nuevo hub y que esperemos precisamente que se dé de esta forma, ¿no? Con los controles correspondientes debido a que su ubicación estratégica sería un punto importante para poder reducir precisamente estos viajes, estos traslados de distintos productos. Vemos entonces que ya está ubicado todo el personal militar de China para poder dar esta protección y seguridad correspondiente. También el vehículo del presidente Xi Jinping ya se encuentra también posicionado con todos los vehículos oficiales. Se abre, se abre esta puerta de la aeronave, vemos en imágenes entonces al personal de seguridad y estamos a instantes nada más, Juan Carlos, de poder ver a uno de los presidentes de las potencias más importantes a nivel mundial, del presidente de la República China, China, República Popular China, Xi Jinping, que ya aterrizó hace unos minutos nada más su avión aquí al Perú y que ya está por pisar suelo peruano. Va a ser recibido por el jefe de gabinete de Gustavo Adrián Sen, que ya se ha colocado. Ahí vemos a Xi Jinping, presidente de la República Popular China, es político, ingeniero químico, que ha llegado al Perú en su primera visita oficial de Estado, pero la segunda vez que llega el presidente chino al Perú. Él va a sostener precisamente esta reunión luego con la presidenta Dina Boluarte, es recibido por el jefe de gabinete, también el embajador de China en Perú y el gobernador de Hong Kong. Es esta cálida bienvenida, muy resguardada por personal militar china, que han llegado precisamente para lo que será el foro económico APEC que se está realizando aquí en el Perú. Ha llegado precisamente poco antes de la hora estimada, se esperaba que el presidente chino llegue al Perú, a suelo peruano, a la una y media. Como mencionaba, el tiempo ha sido muy cambiante desde la mañana, pero ahí vemos, precisamente se le dan los honores correspondientes por parte del jefe de la AFAP. El saludo también de los demás funcionarios del Estado de Cancillería para que finalmente ya se dé este traslado hacia Palacio de Gobierno posteriormente. Esa reunión está prevista para las cinco y media de la tarde, exactamente Juan Carlos. Entonces, imágenes que tenemos de la llegada del presidente Xi Jinping que busca con este foro de la APEC poder establecer un poco más fuerte las relaciones que tiene Perú con China. Y como mencionábamos, esto inicia desde 1971, desde las relaciones diplomáticas que se iniciaron en aquella época, que están avanzando, entonces, junto con el jefe de gabinete, Gustavo Adrián Sen, se le ve sonriente, llegando a tierras peruanas. Se están saludando ahora a la prensa muy amablemente. Ambos presidentes, el presidente del Consejo de Ministros y el presidente de China, Xi Jinping, ya están en la alfombra roja para posteriormente partir de aquí con destino a lo que será su próxima actividad oficial, la de la inauguración del megapuerto de Chancay. Ahí lo vemos sonriendo mucho más cerca, Juan Carlos. Él va a ser recibido por toda la comunidad china que ya está instalada en los exteriores de la base aérea del Perú y todo el recorrido está lleno de banderas chinas y peruanas. Esto respecto a lo que significa la hospitalidad de los ciudadanos chinos que se encuentran aquí en el Perú para su presidente. Son las imágenes, entonces, que tenemos desde la base aérea del Perú y más tarde está prevista la llegada del presidente de los Estados Unidos, incluso del presidente Boris y otros más. Juan Carlos. Sí, Jimena, una consultita. ¿Hay detalles de la agenda? Es decir, ¿cuáles son las actividades que hoy va a realizar o solo va a ser la visita a Palacio de Gobierno para el enlace virtual que tendrán con el puerto de Chancay para su inauguración? La información es muy hermética todavía, Juan Carlos, respecto a cuál va a ser la agenda del presidente de la República Popular China. Hasta el momento lo único cierto y confirmado que tenemos es la reunión que se va a llevar a cabo en Palacio de Gobierno de manera virtual para dar esa inauguración al megapuerto de China. Más detalles no nos han dado, pero con esa información vamos a regresar, por supuesto. Perfecto, Jimena. Muchas gracias por la información. Ahí está, imágenes repetidas del momento en que Xi Jinping, presidente de la República Popular China, desciende por las escalinatas del avión que lo ha trasladado, el avión presidencial que lo ha trasladado hasta nuestra capital. Luego él tendrá una cita, luego de APEC, en Brasil, también para la reunión del grupo del G20. Ha sido recibido, y este es un elemento importante también a tener en cuenta, ha sido recibido por el embajador de Hong Kong en el Perú. Recordemos que Hong Kong pertenece territorialmente a China, fue colonia inglesa, pero tiene cierto régimen de independencia. Y han habido ahí algunas fricciones porque los hongkoneses han luchado porque China finalmente no los absorba totalmente administrativamente hablando. Bueno, Hong Kong, aprovechando la cita de APEC, va a firmar un TLC con el Perú. Es importante entonces eso, finalmente porque será un TLC más que se suma a la lista de tratados de libre comercio que el Perú tiene con el mundo. En un momento, además, en que el mundo, por la crisis que se ha vivido después de la pandemia, la guerra con Ucrania, que más bien ha tendido a cerrarse, ¿no es cierto?, a ser proteccionista, a proteger sus economías. Un ejemplo claro es lo que propone y ha propuesto durante la campaña el presidente electo de los Estados Unidos, que ha hablado mucho de cerrar su frontera, sobre todo al comercio con China, que él considera su principal enemigo comercial y de hecho que lo es, por lo menos su rival comercial lo es, tanto así que China, pues, finalmente ha pasado a ser, económicamente hablando, la economía más poderosa del mundo. En cuanto, por lo menos, a comer...